Solo 24 casos positivos han sido diagnosticados en cienfuegos y por más de 30 días no aparecen nuevos enfermos. Esto hace que tengamos una tasa en la provincia de 5,8 por cada 100 mil habitantes. En cuanto a los hospitales y centros de aislamiento, en la provincia se encuentra ingresado hasta la fecha un total de 29 casos. De ellos, 3 sospechosos, 15 contactos y 11 viajeros. Estos viajeros se corresponden con los países de Estados Unidos, que vienen procedentes de este país, 10 y 1 procedente de Canadá. Ahora bien, en cuanto al día de ayer tuvimos un total de solamente un caso sospechoso, con un total de 16 contactos. Las acciones de control de foco comenzaron desde el día de ayer y se encuentran en proceso. No se ha encontrado más casos sintomáticos a punto de partida de este caso sospechoso. En cuanto al total de muestras procesadas, la provincia hasta la fecha tiene un total de 3.597 muestras, con resultados positivos, bueno, los 24 casos que han sido notificados en la provincia. Y hasta la fecha tenemos un total de 3.532 muestras negativas y pendientes resultados solamente 41. En cuanto a la pesquisa, en las diferentes áreas, en el municipio del país, de la provincia, disculpen, tenemos una pesquisa de 165.585 personas para un por ciento de 40,7 de la población. En cuanto a los pacientes que están o se encuentran ingresados por infecciones respiratorias agudas, la provincia acumula un total de 452 pacientes. En cuanto al control en frontera, se pesquisaron un total de 417 vehículos, personas pesquisadas un total de 924 personas, 846 en funciones de trabajo y 63 que han tenido problemas familiares y 15 en otras funciones. En cuanto al número de vehículos retornados, fue un total de 24.59 personas. En cuanto a los trenes, 3 con 17 tripulantes y fueron aplicados un total de 13 decretos legales. Se insiste en la disciplina de la población, nos encontramos en el momento decisivo para erradicar la transmisión epidémica de la enfermedad. Boris García Cuartero, Noticias U.